Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos sean ustedes este sabadito 9 de septiembre de 2023 a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y pues como siempre le deseo que si usted va a trabajar, tenga un bendecido día de trabajo, si está usted descansando, que tenga usted un bendecido día de descanso. Nosotros aquí ya le traemos lo que es el programa del día de hoy, pero a usted, Alito Moreno enloquece en una entrevista en vivo, ¿de cuál fumará? Alito Moreno, va usted a ver la sarta de tonterías que dice, a su mero estilo de un merolico, va usted a ver y se va a sorprender, porque nadie lo presiona, él solito empieza como merolico y enloquece a una pregunta de una reportera, va usted a ver la sarta de tonterías que dice, enloquece en vivo en una entrevista. Y bueno, Xochitl Galvez, la versión de Vicente Fox, la versión de Fox en versión femenina, anuncia, ¿qué cree usted? Una nueva privatización para Pemex. Así es, la señora de las gelatinas tiene incontinencia verbal. Realmente no sabemos cómo fue que se tituló como ingeniera, porque en primera sabe que no va a ganar, pero en segunda, con estas declaraciones, pues menos va a ganar. ¿Cómo es posible que diga que va a privatizar Pemex nuevamente? Quédese en Canal 72 Noticias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz, feliz sabadito, feliz fin de semana. Comenzamos. Iré rápidamente, nos vamos con la información, le pido que se suscriba usted a Canal 72 Noticias, que comparta este video, que le dé me gusta, para que lleguemos a mucha más gente, y mucha más gente, pues tenga oportunidad de enterarse, pues de todo esto que realmente le estamos presentando todos los días en los programas de Canal 72 Noticias. Mire, comenta Jorge Armando Rocha, aceleran la embestida mediática y difamatoria contra Claudia Sheinbaum. Escribe Héctor Aguilar Camín en Milenio, y dice, entre comillas, ¿Será la candidata beneficiada por todas las encuestas que el gobierno pueda comprar? No se mordieron la lengua estos barbajanes, ¿verdad? Para dar la sensación de una elección ganada de antemano. ¿Será la candidata de una elección de Estado que el presidente diseñó? O sea, estos barbajanes ya están inventando todo lo que puedan, como si fuera el PRI, como no. Pero mire, no nada más con Claudia Sheinbaum, va usted a ver nada más esta, esta bajeza que se están haciendo los, los barbajanes, los conservadores, va usted a ver esta bajeza que, a, reportera, se hace llamar periodista Lourdes Mendoza, y esa que usted recuerda que le pagaban las colegiaturas, los prianistas, que recibía bolsos carísimos, ¿no? De marcas de prestigio, de marcas carísimas. Vean lo que comenta el periodista Luis Guillermo Hernández. Ah, bueno, porque le doy contexto, están publicando en redes sociales que Adán Augusto López, el ex secretario de Gobernación, pues se está enamorando a Andrea Chávez, la diputada de Morena, y no les importa, el señor Adán Augusto López es casado, y no les importa dañar a la familia de él, así sabemos que es en la política, pero estos barbajanes como la señora Lourdes Mendoza, pues no tienen, no tienen progenitora, entonces están diseminando esta, este libro, este libelo, de que tiene un romance con Andrea Chávez, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por eso le digo, ya viene la madre de todas las batallas, imagínense, le inventaron a López Obrador lo del rey del caso, se acuerda que también fracasó, ahorita Claudia Sheinbaum, que el gobierno va a pagar todas las encuestas, como si al presidente López Obrador le gustara pagar a los chayoteros, usted sabe que es enemigo de eso, estos barbajanes habrán como si fuera el priano, y o no, bueno mire dice Luis Guillermo Hernández, el libelo, el libelo publicado hoy contra Adán Augusto López, contra Andrea Chávez, y contra Adán Augusto López, es de una infamia absoluta, incluso para Lourdes Mendoza, su autora, solo recordar que Lourdes, tú misma fuiste señalada de ser amante de Luis de Videgaray, recibir bolsos y dinero para jolequeadura de tus hijos, no es la, no a la ruinidad periodística, mire, aquí le voy a presentar, nada más como meramente informativo, no como propaganda, pues el libelo, el este, el libelo que está sacando esta señora, que dice que del jet del amor de Adán Augusto, fue una sorpresa que el poderoso exsecretario de gobernación, Adán Augusto López, perdiera las encuestas, a pesar de los millones de recursos que gastó, y bueno, entre todo este entramado, pues ella dice que le ordenó al piloto del jet en el que viajaban, diera vueltas para que le dijera poemas sobre la luna a Andrea Chávez, hágame usted el favor, están totalmente desquiciados estos barbajanes, la verdad es que no, para nosotros es vomitivo leer todo esto, porque tienen una bajeza y una ruindad, déjenme en la caja de comentarios que opina de lo que le estoy narrando, por favor suscríbase a canal 72 noticias, denle me gusta, comparte este vídeo, para que lleguemos a mucha más gente, para que mucha más gente se entere de todo lo que estos barbajanes ya empezaron a hacer, con la gente de la 4T, con Claudia Sheinbaum, en este caso con Adán Augusto López, y miren, tan es así que han hecho lo mismo en Nuevo León, ya ve usted que Movimiento Ciudadano no ha querido aliarse con ellos, miren lo que dice Samuel García, en 10 meses se van a la chingada todo el PRIAN de Nuevo León, vamos a escuchar, porque ya encarrerados, pues también allá en Nuevo León ya están hartos de estos barbajanes del PRIAN, vamos a escuchar que fue lo que dijo Samuel García, y regresamos al contexto. ¿Alguien ha escuchado hablar del pacto por Nuevo León del PRIAN? Nada más ellos saben que existe esa madre, y se juntan, el PRIAN, y te dicen, no hablen con Samuel, no queremos coordinarnos, no vamos a ir a la mesa de coordinación, que es una obligación constitucional de los alcaldes organizarse y coordinarse. Ya lo voy a decir, ingue su madre. La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada todo el PRIAN de Nuevo León, ¡vámonos! ¡Bórrenle ya! Mire, ya la gente está harta del PRIAN, en Nuevo León también, no sabemos allá en Jalisco cómo pues esté la gente, ¿no? Ya ve que la verdad, y no estoy criticando a la gente de Jalisco, pero sí son muy manipulables todavía en los estados, ya viste lo que pasó en Coahuila. ¿Cómo es posible que la gente de Coahuila, con todo respeto para las excepciones que haya, pues vean cómo el PRIAN dejó en la miseria a México, y apenas se está levantando, y sigan votando por ellos? Pero bueno, cada quien tiene los gobiernos que merecen, ¿no? Mire, comenta el Guille Vidal para darle contexto a la señora Gelatinas, yo digo que es la versión femenina de Vicente Fox, y a Vicente Fox le decía el doctor Noroña el cabeza hueca, entonces como no quiero que nos demanden, diremos que ella no es así, pero es la versión femenina de Vicente Fox, tiene una incontinencia verbal que dice tontería y media, y no se da cuenta de lo que dice, vean lo que dice el Guille Vidal, Xochitl Galvez no está buscando la presidencia para ayudar al pueblo, sino para ayudar a los oligarcas nacionales y extranjeros para que sigan saqueando al país, y vea usted la nota que saca el financiero en su primera plana, bueno, del portal digital, Xochitl Galvez va por reforma radical, escuche usted bien, en Pemex invita a la inversión privada, o sea, nuevamente están retomando este tema de la privatización de Pemex, dice que el aspirante presidencial Xochitl Galvez tendrá nuevos planes para Pemex en caso de ser elegida en los comicios del 2024, Dios nos libre, Dios nos libre de que esta señora Gelatinas pueda llegar a la presidencia de la república, porque realmente nos van a querer cobrar todo lo que han gastado estos barbajanes en la... pues en ensalzarla, en hacerla casi casi como si fuera la virgen de Guadalupe, por favor suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta, comparte este video para que toda la gente se entere de lo que ya está planeando esta señora, vender otra vez a Pemex, vender a México, robarse el último que le queda al país. Si no me cree, mire, Claudio X González, y es en preámbulo del video que le voy a presentar del barbaján de Alito Moreno, priista, corruptazo, que va usted a ver cómo enloquece, vea lo que dice Claudio Chico Tengan González, es criticable, fíjese, el procedimiento interno del Frente Amplio por México, interrumpiera antes de la consulta en papeleta, todo mundo sabemos que ya ella era la impuesta, Xochitl gelatinas, a pesar de ello, aún truncado, el proceso fue un éxito, vea nada más estos barbajanes, eh. Asumió las demandas de la sociedad civil demócrata, ¿cuál sociedad civil? Sociedad civil es Patito, que tiene el barbaján este pelo de muñeca vieja, y actualmente exhibió a los aspirantes y culminó con la selección de Xochitl Galvez, una candidata competitiva, vea usted nada más, eh, autodefinida, socialdemócrata, y surgida de las, eh, filas de nuevo política, y su, eh, vinculados tanto a los partidos como a las organizaciones sociales, Francisco Valdés Ugalde, o sea, vea nada más las harto de tonterías que dice, tantos, eh, Claudio X González, como todo el séquito de barbajanes de, eh, Frente Amplio por la Corrupción, dice que fue cuestionado, eh, su proceso de selección, vea usted el cinismo, y sorpréndase, con el que Alito Moreno describe el, eh, el sistema de selección de Morena y de sus aliados, va usted a ver cómo le sangra el hocico a este barbaján, pero va usted a ver el estilo de Merolico, y yo pregunto, ¿de cuál fumará este barbaján? Vamos a verlo, y usted opine por su propia cuenta. Ha construido un proceso fuerte, potente, sólido, la responsable para la construcción del Frente Amplio es la compañera Xochitl Galvez, y todos los desencantados con este gobierno de Morena, que es una tragedia y una desgracia, todos los desencantados de este proceso que se las van a cobrar en las urnas, ese proceso que fue una farsa, que fue una gran simulación, que la decisión ya estaba tomada, yo creo que les va a dar duro, yo creo que los va a dividir cómo están, y obviamente todo aquel que no simpatice con este gobierno, todo aquel que quiera aportar, siempre serán bienvenidos a la participación política en el Frente Amplio por México. Pero Marcelo, no como precandidato, ni como aspirante, ya está decidido. Nosotros tenemos hoy el enorme compromiso de ir cumpliendo con las etapas que tenemos, la responsable para construir el Frente Amplio por México es Xochitl Galvez, con el apoyo de los partidos que integramos el Frente, PAMP y PRD, y obviamente de la mayoría amplia de la sociedad civil, y seguiremos trabajando con ello, yo creo que eso será un paso importante, está fuerte en nuestro Frente, los de Morena, pues ya viste cómo salieron a gritos de asombrerazos, y yo creo que les vamos a ganar en el 24. ¿Pierde Morena con la salida de Marcelo? Claro, yo creo que les hace una fisura, les hace una fisura importante porque la gente se da cuenta que fue una enorme simulación, fíjate, representantes de legisladores, habían en la Cámara Baja, habían más de 80, 90 diputados federales que apoyaban a Marcelo, tenían senadores, alcaldes, gobernadores, yo creo que es una buena fisura, y como les dije, ya ves que decía el dirigente de Morena que estaba haciendo su chamba, no, su trabajo lo hizo extraordinario, dividió a Morena, y eso es bueno para todos nosotros. ¿Y justo repercute entonces en las cámaras, en las decisiones que se lleguen a tomar en este proceso legislativo? Yo creo que ese será un tema interno de Morena, nosotros estamos consolidando el Frente, salimos muy bien, muy unidos, muy fuertes, muy potentes, Xochitl Galvez recorriendo el país para la construcción y la fortaleza del Frente, los partidos políticos haciendo nuestra tarea, entonces estamos contentos, vamos muy bien. ¿Qué opina usted de este barbaján? ¿No le causa náuseas el escucharlo? ¿Al mero estilo de un merolico? Y con todo respeto para las personas que se ganan la vida haciendo este trabajo en los mercados, en las plazas, vendiendo remedios para la salud, al mero estilo de un merolico, Alito Moreno dice todo lo que es el PRI, todo lo que hizo el PRI, pero lo dice en contra de Morena, o sea, un cínico, en una entrevista Francisco Labastido Ochoa, dice que cuando conoció a Alito Moreno, llegó en un Mercedes Benz de último año, y con guardaespaldas, él no era nadie todavía en el PRI, pero llegó así, y preguntó que quién era él, y le dijeron que era un segundón, allá en Campeche, pero ya traía guaruras y traía un auto de super lujo, un Mercedes Benz, y dice, de ahí supe la clase de tipo que iba a ser, o que era Alito Moreno, imagínese si Labastida dice eso, que también es un impresentable, imagínese nosotros, déjenme en la caja de comentarios qué opina de este barbaján, suscríbase, comparte este video, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparte este video y dele me gusta, por mi parte ha sido todo, le deseo que tenga un excelente y bonito fin de semana, nos vemos hasta un próximo programa, muchísimas gracias, hasta pronto.